¿Qué es lo que la Confederación General de Trabajo dictamine? Lo que sí tenemos que tener claro, y esto pone en una postura que nosotros hablamos la semana pasada con Pablo Moyano, en el momento que no va a las acreditaciones. Que hay un sector de la CGT que está pidiendo más participación de la Confederación General de Trabajo. ¿Por qué? Porque vemos que hay otras agrupaciones, hablando por ahí con propiedades, vemos que la CTA, algunos partidos de izquierda, están tomando la calle y de alguna manera se están poniendo al frente de algunos conflictos de los trabajadores, cuando debería ser la Confederación General de Trabajo que se ponga al frente. Creo que ya el tiempo de diálogo se terminó, por lo menos hay un sector de la CGT que lo está mirando de esa manera, Camionero es uno de ellos, Camionero nosotros como yo, como representante de Camionero acá en la zona, nosotros vemos que tenemos que tener una participación más activa por parte, porque vemos que el Gobierno Nacional va en contra de los convenios colectivos de trabajo, esto no es ninguna novedad, va a favor de la flexibilización laboral, vemos que hay intervenciones por parte del Estado hacia los gremios, está utilizando todas las herramientas que ellos tienen para entrevenir y sin ir más lejos, hace no más de 20 días y gendarmería allanaron el gremio de los Canillitas, la intervención del SOMU hace más de dos años, vemos que también por parte del Ministerio de Trabajo hay cierto silencio, y entonces evidentemente entendemos que ya el diálogo se terminó, debemos tomar el toro por la sasta, debemos estar al frente, obviamente que como nosotros decimos, hay que tener autoridad moral para decir estas cosas, Camionero lo tiene, porque el único que se atrevió a pelear el Gobierno neoliberal en la década del 90 fue Moyano, y lo hizo por fuera la CGT, lo hizo por el movimiento de los trabajadores argentinos, entonces nosotros hemos sido coherentes y obviamente que siempre vamos a estar en defensa de los trabajadores.